Yo no encuentro satisfacción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No la encuentro, no la encuentro Qué mala suerte tengo, todo lo que hago sale mal Busco una mujer con sentimiento y no sé si la podré encontrar No la encuentro, no la encuentro No sé qué hacer Yo no encuentro satisfacción Yo no encuentro satisfacción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No la encuentro, no la encuentro Qué mala suerte tengo, todo lo que hago sale mal Busco una mujer con sentimiento pero no sé si la podré encontrar No la encuentro, no la encuentro No, no, no No sé qué hacer No la encuentro No la encuentro No la encuentro Disparcio No la encuentro No la encuentro No la encuentro Disparcio No la encuentro Disparcio Gracias.